Le vaciaron la cuenta bancaria en dólares a una mujer de Casilda mediante un hackeo. ¿Y cuánto hablamos? Todos los días tenemos que hablar de hackeos, de sorpresas, ¿no? Entrás a tu cuenta y la encontrás vacía. Bueno, le pasó a esta mujer de Casilda a la que le hackearon su cuenta bancaria y sustrajeron todo el dinero que tenía depositado en una caja de ahorro que ella tenía en dólares. Si bien el episodio ocurrió a mediados de este mes, recién trascendió en los últimos días cuando la víctima decidió hacer público para alertar a la comodidad y evitar que nadie más le pase lo mismo. Vamos a escuchar la palabra de Norma, que es vecina de Casilda, y habla al respecto de lo que fue lo que le pasó con este hackeo sobre todas las cosas en su cuenta bancaria en dólares. La escuchamos. En un momento yo quiero entrar al hot banking y me doy cuenta que, bueno, que había movimientos extraños y, bueno, esto pasó, ya te digo, no estábamos, intenté varias veces, pero bueno, esto termina en que el día martes yo me presento a la sucursal, luego haber hecho la denuncia penal, haberme dado cuenta que también me habían robado la línea telefónica, es decir, habían cambiado la titularidad, no sé cómo hicieron porque se necesita DNI, se necesita que la persona titular se persone. Bueno, yo no fui a ningún lado, no hice ningún cambio, nos presentamos acá en la sucursal con mi esposo y nos dijo el gerente que no había nada para hacer. Se están dando muchos, muchas estafas, muchos fraudes, sacan créditos, a ver, a nosotros también nos sacaron un crédito, pero bueno, como yo intenté, ya te contaba, varias veces entrar yo misma bloqueé el crédito, pero a nosotros nos vendieron todos los dólares que teníamos depositados en la cuenta. No sabemos, están investigando en la justicia, pero aparentemente falla el sistema de seguridad del banco, porque no puede ser que entren tan fácilmente, son dos delitos, el robo de la línea y el robo en el hot banking, porque aparentemente ellos toman la línea para luego validar a través de los mensajes por la línea. Pero vos pensás, hoy por hoy, con los fraudes que hay, no podés pedir una validación por mensaje de texto, hay que validar con huella digital, hay que validar con rostro, eso ya quedó totalmente antiguo. ¿Norma era mucho el dinero? Sí, sí, era bastante.